Alarcón, él es el jefe de prevención y seguridad ciudadana de la dirección departamental de la Policía Nacional. Comisario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad. Muy bien para usted y para su amable provincia. Bueno, comisario, fin de año, operativo Año Pajá, la policía, esto se extiende hasta fecha de Reyes, tengo entendido. Estamos hasta el 10 de enero del operativo Año Pajá, con todos los personales disponibles. Dicho sea, pasos de investigación, de criminalística, narcóticos, completo del personal policial. Estamos trabajando conjuntamente con la Policía Municipal de Tránsito, Policía Caminera, la Fiscalía, equipo completo. Bueno, comisario, si tendríamos que evaluar cómo fue en materia de seguridad la fiesta de Navidad, ¿qué novedades resaltantes tenemos en ese sentido? El más resaltante que tuvimos fue el accidente de tránsito con derivación fatal. Pero aparte de eso en materia de robo, asalto, agresión, violencia... Prácticamente nada. El de Aguazú es el único caso de... Sí, señor. Igual, este año no se ha... No, yo pregunto esto, comisario, porque hay cosas que dependen de la policía y hay cosas que no dependen de la policía. Por ejemplo, el accidente de tránsito, la policía no puede hacer nada al respecto, ¿verdad? Pero sí hay cosas que dependen de la policía, como el caso de asalto, el caso de violencia, de agresión. Este, se pudo tener controlada prácticamente la situación. Prácticamente se controló muy bien. En Navidad, ¿verdad? Y vamos a hacer todo lo que se quiere también para mantener el mismo sistema de este año nuevo. Yo estoy de turno ahora y estamos con el equipo... ¿Suele haber robo, asalto y eso cuando la gente cobra su aguinaldo, su sueldo? ¿Ese tipo de incidentes no hubo esta vez, comisario? Gracias a Dios, no tuvimos ningún inconveniente con todo eso. Y tenemos personal totalmente apostado en cada cuadro, vamos a decir, personal que están ahí atentos. En la zona roja. En la zona roja, zona bancaria. Lo ideal que la gente cuando van a hacer movimientos de dinero, comunique a la comisaría cercana o a su policía que está más cercano para darle el acompañamiento necesario hasta donde se va a trasladar. Ahora, comisario, esta nueva camada que egresó de la escuela policial, ¿se tiene designado a nuevos agentes policiales aquí en el departamento de Caguazú o todavía no? Y eso estamos luchando prácticamente para dejarlo a todos acá porque necesitamos más personal. Necesitamos un poco de personal y justamente hoy tengo una reunión esta tarde con el comandante y voy a hacerle llegar a Saranzolito. ¿Los linces nuevos tampoco todavía no llegaron? Tampoco, pero... ¿Está en trámite? Esa es la idea. Para eso me estoy yendo ahora para dar una reunión. ¿Vas a desplazarte hasta Asunción ahora? Así mismo. ¿Y con el propio comandante vas a hablar? Sí, señor. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuánto necesitaríamos más nosotros, comisario, para estar así un poco fortalecidos en materia de seguridad? Y mínimo 20, 30 personas del INSE. ¿Del INSE? Sí. ¿Y de agentes oficiales? Sí, vamos, no, un 100. ¿100? Sí. ¿100, 130 nosotros necesitamos ahora? 150 para ahí que necesitamos. Sí, necesitamos ahora. Sí. ¿Y en materia de patrulleras, cómo estamos, moto y patrulleras? Y nos estamos manejando... ¿Este? El grupo, mira. Ah, bueno, bueno. Sí, comisario, te escucho. Nos estamos manejando cuando nos dispondría que estemos. Ajá. Y... Sería buenísimo que... Pero se cubre algo, ¿verdad? Sí, estamos cubriendo. Acá hay una noticia de último momento. Dice, se encontró un cadáver cerca del surtidor Compasa, dice. Comisario. Cerca de la plaza José II de... Te... Damos este... ¿Va a entrar su llego en esto? Sí, ya. Sí. Sí, bueno. Bueno. Y son noticias que surgen así de último momento, comisario, ¿verdad? Que hay que ver qué pasa, ¿verdad? No, estoy todavía al tanto de... Sí, no, ahora nos están informando los colegas, ¿verdad? Ahora, comisario, este operativo Año Pajá hace que ustedes estén más en guardia, más atentos, los agentes policiales hacen doble turno. ¿Cómo están trabajando? Porque fin de año normalmente la gente quiere tener sus días libres. ¿La policía está también con esa situación de que a veces la gente está con día libre, no se puede cubrir los turnos? Nosotros nos manejamos en dos turnos. Los que se quedó en el Grupo Navidad, ahora están disponibles en sus tiempos libres. Nosotros nos quedamos ahora con toda la... Rotación ahí, rotación. Entonces, conscientemente, venimos que nos quedamos para estos servicios de Año Pajá. Bueno, y ahora, por ejemplo, comisario, este viernes va a haber feriado a su otro bancario, pero la gente va a estar mucho haciendo sus compras en los mercados, en los supermercados. ¿Hay guardias rondando por allí para poder garantizar la seguridad? Así mismo, señor. Tenemos guardias personales que van a estar ahí recorriendo ahí a pie de personal. Los tres personales que van a estar ahí a los alrededores para combatir a la gente. Y en caso de que va a hacer transferencia de dinero o va a transportar dinero... Puede comunicar a la policía. ...que comunique con su policía y que le vamos a estar acompañando hasta el lugar donde va a depositar. Ahora, comisario, estaba diciendo que están trabajando con la fiscalía, con la caminera, agentes de tránsito de la municipalidad, incluso la parte de investigaciones. Estos últimos robos que hubo en la ciudad, ¿se sigue la investigación? ¿Hay alguna novedad al respecto? Porque a veces se tiene la sensación de que... Oye, pues, no, la investigación no termina. ¿Cómo están trabajando? La gente quiere sentirse seguro y quiere volver a confiar en la policía. Porque muchas veces, comisario, desde la institución policial mismo se admite que... No, Yerobia, ven a la gente de la policía. Porque en realidad también hay muchos motivos, ¿verdad? A veces en la fila de la policía hay delincuentes también, ¿verdad? Ahora, aquí en el departamento de Aguazú, en la ciudad de Coronel Oviedo, ¿ustedes están trabajando o llegaron ya a hacer algún trabajo de acompañamiento a la gente que transporta dinero, que transporta valores para poder darle la garantía? Estamos trabajando de así mismo, de esa manera. La gente llegan, los transportadores de cabales llegan, inclusive en la propia comisaría, hace su traslado, su cambio de vehículo, lo que sea, ¿verdad? Y la acompañamos hasta el lugar donde ellos van a depositar. ¿Cuál es la recomendación que se le da a la gente para esta época, comisario, para no exponerse demasiado a los delincuentes? Y hay que ir cuidando todos. Sí. A mí, en el día de la gratis, porque así escuchan los hechos. Sí. Hay que cuidar los... Es lo mismo, la gente no cuida y la hay plata del gru. No cuida y vaya así. O sea, ya la hay moto sin seguridad. Sí. Bueno, comisario, y vamos a tratar de tener un poco este caso antes de liberarte para que puedas enterarte de paso acá también. Ahí sí te voy a pedir ya que te pongan la auricula después para escucharle a nuestra compañera que se va al lugar de los hechos. Repetimos, último momento. Se habría encontrado un cadáver, un cuerpo sin vida en inmediaciones de la Plaza José II de CUP, de la ciudad de Coronel Oviedo. Vemos que ya están los bomberos también allí en este lugar. Y vamos a esperar a nuestra compañera Zulico N nos haga el enlace correspondiente, Néstor. Bueno, en materia de seguridad estamos hablando con el comisario. Que en este sentido también el caso específico, noticia en desarrollo. Ahí inclusive pueden apreciar ustedes una fotografía respecto a lo que sería el hallazgo de este cadáver. Para la gente que nos sigue a través de Mundo Solo FM en la radio, les relato un tanto la fotografía que estamos observando. Es la avenida Nanagua a media cuadra antes del semáforo. ¿Dónde están esas canalizaciones grandes? Sí, donde están esas canalizaciones. Y se habría hallado el cadáver en el canal. Sí, aparentemente en una suerte de abajo de la rampa de entrada de esos puentecitos. Habría caído y arrastrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo más probable, ¿verdad? No sé si es reciente o ya de un par de horas atrás. Ahí se ve una bolsita. Sí. Una bolsita con, no sé si es basura, ropa o pertenencia de alguna persona que cayó, una persona en situación de calle, tal vez. Ya sabremos y tendremos más detalles con la compañera Suji en breve. Aquí nos decía el comisario Néstor, y creo que es un dato muy importante, no hubo reporte de asalto, robo en estos últimos días en la ciudad de Coronelovío, en el departamento Caguazú. El único episodio de violencia fue en la ciudad de Caguazú. Sí, sí, sí. Y el accidente que mencionaba, que mucho no depende de la policía. Totalmente, totalmente. Un caso más fortuito que antes que otro. Pero esta sensación, no sé si es sensación, pero esta situación de donde no se registran asaltos, robos, etc. Y todo el de la vez pasada de la distribuidora de M, 300 millones de guaraníes. Sí, M 300 millones de guaraníes. ¿Incidió en eso la lluvia, jefe, de no tener tantos hechos reportados, la lluvia de Navidad? Cuando llueve la gente se tranquiliza más, parece, ¿verdad? Incidió mucho, gracias a Dios. Sí, porque la gente se queda más en la casa. Pero en el registro nacional, y ya considerando tus años de trayectoria, estimo que ya por los 28, 30 años más o menos, jefe, 43 casos de fallecimiento, una cifra muy alta. Y ayer coincidíamos aquí, ¿qué hubiese sido si el tiempo estaba espléndido? No sé, un sol radiante. En base a otros años, esa cifra, ¿qué opinión te merece, jefe? Sí, gracias a Dios, se vino la lluvia acá y se calman los ánimos bastante. Pero, ojalá que mantengamos este fin de año, así también, ¿verdad? ¿El operativo año pasado se extiende hasta un par de semanas después de...? Hasta el 10 de enero va. Ajá. Sí, con respecto al personal disponible, con grupos así, como le van a iniciar a tu ocupación de trabajo. ¿El sistema 911 está operativo en Coronel Oviedo, comisario? Sí, señor. ¿Es independiente al de Asunción, eso? ¿Tiene una central acá? Tiene una central. O sea, las llamadas entran directamente acá, no es que va a Asunción, primero y después regresa. Ah, cabrón. Y las cámaras también funcionan, las de 911. También. Bueno. Jefe, ahora también que está aún en auge el movimiento comercial, fin de año, después Reyes, termina el operativo año pajá, pero en contrapartida también hay gente que sale, va, viaja, de vacaciones, turismo interno o directamente al extranjero. Hay algunas consideraciones que la gente debe tener al momento de salir de sus casas, a veces sin dejar un responsable, un encargado, la casa queda totalmente sola. Así mismo, estamos en época de vacaciones. Bueno, lo ideal sería que llegue a la casaría jurisdiccional y manifestarse y va a estar de vacación, tres, cuatro o cinco días. Entonces, nosotros, la Policía Nacional, vamos a tener en cuenta exactamente ese domicilio que va a estar prácticamente libre, ¿verdad? Comisario, ahora también tenemos mucha audiencia siempre, y voy sobre algo en particular, y en nuestro dulce idioma guaraní, inclusive, se perdió mucho la confianza hacia la institución de la Policía Nacional. Y, a veces, suena hasta desagradable, y, a veces, suena hasta desagradable, y, a veces, supecueraboyón y señala, y, a veces, ojuntía la imagen policial. ¿Verdad? ¿Eso ya puedo recuperar a una vez de imagen, comisario? La OE Chajunco, la OE Chajunco siempre vende en todos los equipos ahí. No, yo me garantizo, ¿verdad?, que al cien por ciento es confiable, ¿verdad? Ajá. Siempre habrá uno más, ¿verdad?, en el grupo que... Pero, al cien por ciento es difícil mantener esa situación. Pero ya confía en algo. No todos somos... Pero, ¿para esta fiesta de fin de año hubo alguna empresa que confió en ustedes y les pidió ese acompañamiento? Así, no sé. Las empresas más grandes que cambiaron nosotros, así como... ¿Eso tiene algún costo, comisario, para...? Un costo. Un guaraní. O sea, si, por ejemplo, ahí contengamos las veces que acompaña a mí, dicen, una vez que hoy más deberes va a pagar, ¿no? Un guaraní. Esa es nuestra obligación. ¿Y si alguien me pide? No. ¿Hay que denunciar? Hay que denunciar. Hay que denunciar. Eso es importante saber, ¿verdad?, porque es gratis también, ¿verdad?, el servicio de la Policía Nacional. No tiene que haber costo, porque la gente hay que tú mismo, ah, oye, pagarán. Eso aplica también para, qué sé yo, una comisaría por algún tipo de cobertura, para la gente de investigaciones, también aplica que sus servicios son gratuitos. Porque a veces, a veces, a veces, cuando me estás ahí, yo montaje de motos, anda a aceptar el mundo, que hay investigaciones. Y justamente, el jefe de investigación es mi camarada, estamos juntos, el jefe de investigaciones también, cohesores los reyos, y después el director, que es un año más antiguo que nosotros. Y estamos trabajando, vamos a decir, en forma, así, coordinada. Coordinada. Y estamos en ese tema. ¿Cómo los servicios son gratuitos? Eso hay que repetir siempre, comisario, porque, sea como es a Ayapote y denuncia de extravío de documentos, se cobra a seis iguales, ya. Pero si hay cuala, gratuito, ya, entonces reclamá. Pero había gente que estaba pagando, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es importante que la gente sepa, que los servicios que brinda la policía no deben ser pagados por nadie ni a nadie. Y si alguien les quiere cobrar, aquí el comisario nos dice, esto hay que denunciar. Alguna vez, antes nada más, alguna vez en una comisaría rural se había puesto un letrerito de, no estamos, salimos, volvemos enseguida. Eso tampoco puede pasar, comisario, la comisaría siempre tiene que estar abierta. De que estoy en la comisaría de año en Bosté. A veces hay situaciones que, donde hay dos o tres personales y hay un caso grave, se van todos. En ese caso sí, es permitible, pero... Pero no siempre. Tiene que haber siempre uno. Sí, sí, sí. 9.57, reportera Urbana.